¡Bravo! ¡Bravo! Le afirman el Bosch, ¿está haciendo? Que usted venga y nos entregue a mí, a mi barrio, todo una vida... ¿Lo traigo? Nadie está ingresado. ¡Bosche! Bueno, decíganlo ustedes. ¡Vamos! ¡Que cumplan el Nobel! 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 ¿Cuánto me reconoce? ¿Entre bomberos? No, no, pisa la manguera ¿Viste? ¿Cómo saben? La tarjeta Ingeniero Roli, acompañe Ingeniero Roli Manorito, ahí esa foto la queremos Este es un banner Venga compañero Al frente, al frente Esa foto Esa foto va a lo banner Carayos Una más, por favor Una más Una más ¿Se ve un nieto de Ferrumiario? Una más ¿Se ve un nieto de Ferrumiario? Sí, perfecto Ahora yo me quiero sacar una foto con él Yo también me quiero sacar Acá estamos Espera, espera un chatito ¿Puera? Vámonos Lo que ustedes quieran Yo espero que los que ustedes quieran Ahí está, vamos ¿Se le da la tarjeta a vos? Sí Vamos Ahí está Ministro, un millón de fotos Sí, la verdad que contentos acá de estar en Jujuy Bueno, y vamos a desarrollar una jornada de trabajo el día de mañana Con el gobernador, con el intendente Así que bueno, muy contentos Hoy les saluda la Presidenta de Santa Rosa ¿Están contentos por el gas? Bueno, muy bueno Esas son cosas que en realidad hace que uno crea finalmente en la política Que se trata nada más y nada menos de mejorar la calidad de vida de los vecinos Bueno, para eso estamos trabajando Para recuperar los ferrocarriles Para instalar el sube en San Salvador de Jujuy Perico también Perico también, a todas las ciudades La idea es que el sube llegue a todas las ciudades Y que el tren vuelva a todas las ciudades Y la esperanza de los jujeños Gracias El encargado del parque industrial ahí, Ministro Vamos Vamos Bien Ahí están Eso Con los muchachos del tabaco Vamos Vamos, el tabaco todavía Vamos, Ministro Nuestro candidato de 2015 Rolly Ficoseco ¡Bravo, Rolly! ¡Un abrazo, Presidente! El mejor intendente de Jujuy la acompaña, Ministro El mejor intendente de Jujuy ¡Bravo! Y usted es el mejor Ministro Es nuestro candidato Espere, Ministro Porque... Va, va Cuidado, compañero Bien, Ministro Saca una paleta, César Ministro, le molesto Sí, vamos César, lo más famoso que yo A ver, a ver, a ver Omar, Omar Ministro, Ministro ¿Quién lo saca yo? Chiqui, chiqui Cuidado A ver A ver, a ver Ahí, a ver Ahí está bien, Ministro Jefe Con mi jefe Con mi jefe Anac Esperen un momentito El intendente Que candidato Los dos solitos Los dos solitos Aquí, vamos a ver